Y seguimos con buenas noticias porque productos cosechados en las granjas del SENA están solucionando problemas de desabastecimiento de alimentos que enfrentan algunos estudiantes y sus familias en esta cuarentena. La institución recolectó varios mercados con alimentos cultivados por los mismos estudiantes. Para Milton, la sorpresa se reflejó en sus ojos cuando vio que a su casa llegó un mercado con productos cultivados por sus compañeros del SENA, productos que salieron de las granjas de la institución y hoy llenan su alacena. Es maravilloso, yo creo que es algo único. No he visto otra institución que haga esto sino el SENA, por eso estoy muy agradecido, de verdad que sí. En estos momentos tan difíciles que está pasando por el mundo entero me he sentido bastante, bastante acompañado por parte del SENA. Lo que en meses atrás fue cultivado por los aprendices del SENA hoy es el alimento que llega a muchos hogares de estudiantes de esta institución en esta cuarentena. Los productos son recolectados de las granjas y con ellos se organizan mercados que son entregados a los más necesitados en este toque de queda. El SENA tiene en cuenta a los aprendices, no todos tienen como esa oportunidad de que le lleguen a su casa con unos productos. El SENA cuenta con varias carreras técnicas enfocadas a la agroindustria. Los estudiantes aprenden técnicas de cultivos en estas áreas, pero a su vez generan muchos productos agrícolas que hoy garantizan la seguridad alimentaria de esta cuarentena a los hogares de los aprendices. Gracias, sigan apoyando a las personas que tienen bajos recursos económicos y de todo corazón en serio de verdad se los agradezco. Sigan así. De día o de noche la institución busca la forma de llegar a los hogares de sus estudiantes con estos mercados para mitigar de alguna manera la necesidad en esta cuarentena.